Hola, bienvenido. En este vídeo te quiero compartir un desarrollo que tuve que hacer recientemente y que me pareció súper interesante. Está relacionado con la subida de archivos en Laravel y básicamente es llevar a cabo un control total de lo que nosotros deseamos permitir subir al usuario y la configuración que tengamos en nuestro servidor en base al php-ini. Bien, la idea es no tener excesos cuando se vaya a permitir subir archivos y evitar problemas que podamos tener en el servidor por falta de capacidad en la configuración. Bien, básicamente es algo así. Te lo voy a mostrar a continuación, pero antes déjame que haga un poquito de publicidad de mi plataforma. En cursosdesarrolloweb.es actualmente estamos de promoción, todos los planes están rebajados y además este próximo fin de semana vamos a publicar un curso que puede ser que te interese. Es un curso para aprender a desarrollar aplicaciones modulares, siempre sin dependencia, no vamos a utilizar ninguna dependencia, lo vamos a desarrollar todo desde cero. La idea es imagínate que quieres desarrollar una página donde tienes suscripciones y depende del tipo de suscripción quieres dar acceso a una serie de módulos al usuario. Pues entonces lo que vamos a programar es eso, no vamos a entrar en la lógica de negocio, nos vamos a quedar en toda la lógica que tiene que ver con una aplicación modular de este tipo. Vamos a gestionar los módulos a nivel de base de datos, vamos a poder relacionar los módulos a los usuarios de una forma muy sencilla a través de la base de datos y vamos a desarrollar una serie de middle wars que nos van a permitir de una forma muy sencilla y centralizada poder saber si el usuario tiene acceso o no tiene acceso a un determinado módulo. Vamos a trabajar con datos maestros para que veas que es realmente muy interesante cuando llevamos a cabo este tipo de desarrollos y vamos a llevar a cabo todo este desarrollo como siempre con las mejores prácticas. Bien, así que nada, si te interesa recuerda que estamos de promoción y que puedes aprovechar para suscribirte. Dicho esto, vamos a continuar con el vídeo y te voy a explicar de qué va esta clase. Pero antes de explicarte de qué va esta clase, déjame que te muestre cómo funciona porque creo que es la mejor forma. Vamos a ir a Tinker y imagínate, nosotros tenemos un formulario, un formulario donde presentamos al usuario lo que puede subir en un archivo. Le decimos 5 megas, no puede subir más de 5 megas. Y luego en el backend tenemos una validación con un for request donde le tenemos que decir al arable con la regla de validación max en kilobytes lo que queremos permitir subir. Entonces por un lado tendríamos una unidad que serían megas y por otro lado tendríamos una unidad que serían kilobytes. Nosotros podemos adecuar todo esto para decirle más o menos cómo tiene que funcionar, pero tenemos que estar manejando los datos de una forma un poco rara. La idea es centralizar todo esto. Imagínate, yo ahora le voy a decir que quiero 2 megas y le voy a decir que lo quiero en MB. Este sería el valor que yo voy a querer pedir y esta sería la unidad en la que la quiero. Si ejecuto me va a retornar un 2. Esto está bien porque yo le estoy diciendo que quiero 2 megas y me retorna un 2 porque es en megas. Si yo en lugar de en megas le digo que lo quiero en kilobytes me va a retornar 2048. Si le digo que lo quiero en bytes me va a retornar 2.097.152. Así que todo está bien. Me va a retornar lo que yo quiero en la unidad que yo quiero y parece una chorrada, pero realmente no lo es. Porque mira, si yo le pido 150 megas y le digo en megas, tendría que retornar 150, pero me retorna 100. ¿Por qué me retorna 100? Bueno, pues me retorna 100 por algo muy sencillo. Me retorna 100 porque yo en este caso, en este proyecto con el Docker Compose, fíjate que estoy trabajando con PHP 8.3. Bien, entonces aquí en el directorio Docker, en la versión 8.3, tengo el php.ini y fíjate que tengo los valores de post max size y upload max file size. Los tengo en 100 megas. Esto significa que este servicio no me va a permitir que pida más de lo que realmente hay configurado en mi servidor. Y esta es la clave de todo esto. No podemos permitir más datos, subir más archivos de mayor tamaño de lo que nosotros realmente soportamos en nuestro servidor. Porque en ese momento podemos tener un error y puede dejar de funcionar la aplicación. Entonces, para solucionar todo esto, lo que podemos hacer es crear este tipo de servicios y decirle, bueno, pues voy a permitir, por ejemplo, imagínate que quiero el valor para el front, ¿no? Pues para el front voy a permitir subir 150 megas. Pues como quiero el valor para el front, le voy a decir que lo quiero en mb y le voy a pasar 150. Si ejecuto, ya hemos visto que me retorna 100. Pues da igual que yo haya puesto 150. Yo puedo definir, por ejemplo, en un archivo de configuración llamado upload o como sea, las configuraciones de subidas que voy a permitir para cada sección de mi aplicación. Por ejemplo, para el formulario de crear post, la subida máxima va a ser 150M o 5M, por ejemplo, ¿no? Que serían 5 megabytes. Pues pongo 5M la subida y luego le pasaría este valor a esta configuración, al método getmax upload size. Entonces, en base a lo que yo le pase y la unidad que quiero, en este caso en megas, me va a retornar el valor real de la configuración en base a mi servidor también, no solo de lo que yo quiero, sino también de lo como está configurado mi servidor. Así que por un lado podría configurar archivos de configuración con cada uno de los sitios donde vaya a permitir subidas y voy a poder acceder luego a estos valores para poder pasárselos a este método, ¿sí? Así que es realmente súper interesante. Como he dicho, esto sería para mostrar en el front, no me mostraría 100, pero si yo ahora quisiera hacer la validación con Laravel, le diría en kilobytes, porque yo en Laravel quiero sacar esta información en kilobytes, no la quiero en megabytes, que es como lo entiende Laravel, y me diría pues 102.400, ¿sí? Así que yo a Laravel le tendría que pasar esto. Cuando hago esto, pues lo mismo podría poner aquí que por ejemplo son 5M, le digo que lo quiero en megabytes, para el front sería un 5 y para la validación de Laravel 5.120. Y de una forma muy sencilla y centralizada voy a poder tener esta información, pero no solo eso, lo importante es quedarnos con esto, que aunque yo le pida 150, si la capacidad del servidor no es 150, no me va a retornar 150, sino que siempre me va a retornar el valor mínimo. Bien, que esta es la clave un poco de todo. Dicho esto, vamos a revisar cómo funciona esta clase. Además te digo que tienes en la descripción de este vídeo, tienes un enlace al GIS para que lo puedas descargar. Bien, así que vas a tener el código completo para que lo puedas utilizar en tus proyectos o para que lo puedas trastear o hacer con él lo que desees. Dicho esto, lo primero que tenemos son las unidades que permitimos, pues en este caso utilizo bytes, kilobytes, megabytes y gigabytes, pero podríamos utilizar todas las unidades que deseáramos. Además de esto, tengo un array de ámbito privado estático que es size types, bien, y está construido en base a los tipos que hemos definido anteriormente. Parece una chorrada, pero esto es muy interesante y verás a continuación por qué. Una vez tenemos esto, tenemos nuestro método getMaxUploadSize, que es el método que nosotros hemos estado llamando desde Tinker, y le pasamos un string que sería desired, es decir, lo que nosotros deseamos permitir, como por ejemplo 2m, y también el size type, que tiene que ser uno de los tipos que tenemos aquí. Una vez tenemos el valor deseado, que pueden ser, imagínate, son 150 y el tipo, en este caso mb, megabytes, nos tendría que retornar el valor real que podemos subir, ¿no? En este caso no nos retorna a 150, sino que nos retorna a 100, pero si le paso 5, como está capacitado mi servidor para subir hasta 100, entonces sí que me retorna 5. Entonces, si seguimos bajando, veremos lo que hacemos aquí, que es realmente sencillo pero muy interesante. Lo primero que hacemos es comprobar si en el array de size types no tenemos este size type, directamente lanzamos excepción y no continuamos porque no podemos llevar a cabo el cálculo. Bien, algo muy sencillo. A continuación utilizamos una función de PHP que se llama IniparseQuantity. Esta función está disponible desde PHP 8.2 y es muy interesante. Básicamente, basándole este tipo de dato, es decir, la unidad de m de megas o la unidad de k de kilobytes o la unidad de k de kilobytes o la unidad b de bytes, le podemos pasar esta información y nos va a retornar siempre en bytes, ¿sí? Entonces, si le pasamos kilobytes, nos lo va a retornar en bytes. Si le pasamos mega, nos lo va a retornar en bytes. Siempre nos va a retornar el valor que le pasamos aquí en bytes. Si nosotros le pasamos 2m directamente en kilobytes, nos retornaría 2048 y en bytes tendríamos que hacer el cálculo. Bien, que si venimos aquí al terminal y le pasamos, pues en este caso, 2m y lo ponemos en bytes, nos va a retornar 2.097.152. Bien, así que esa función siempre nos va a retornar el valor en bytes. Aquí tendríamos el DecidedMaxSize, que es el tamaño máximo que nosotros deseamos subir, pero en este caso en bytes. Si seguimos bajando, veremos que tenemos una variable que es phpiniMaxSize y este es el valor máximo que nosotros podemos subir a nuestro servidor. Y fíjate que sale de UploadedFile que está en illuminate.http. Y el método GetMaxFilesize hace algo muy sencillo. Simplemente retorna el tamaño máximo de un archivo que se vaya a subir. Bien, el tamaño máximo de la configuración que nosotros tengamos en nuestro phpini. Fíjate que utiliza la configuración PostMaxSize del phpini y UploadedMaxFilesize. Y en base a esto utiliza la función min de php, le pasa los dos valores o valores por defecto si no están definidos y se queda con el mínimo, que al final es lo que retorna. Con esto ya tendríamos el valor máximo que podemos subir al servidor y tenemos el valor deseado, bien, que es lo que nosotros queremos subir. Además, lo que hacemos es definir una variable MaxSize utilizando de nuevo la función min y nos quedamos con el valor mínimo de estas dos opciones. Esto es así porque nos tenemos que quedar con el mínimo. Siempre, si queremos subir 150 megas y el tamaño máximo son 100, nos vamos a quedar con 100 porque el servidor no nos permite más. En cambio, si queremos subir 5 y el valor del servidor son 100, nos quedamos con el 5. Bien, por eso siempre utilizamos la función min para poder calcular este tipo de datos. Aquí lo que tendríamos sería el valor mínimo en bytes. Si seguimos bajando, lo que hacemos es simplemente llamar a un método, convert, que es de tipo S estático, y le pasamos el MaxSize, que es el que hemos calculado, y el tipo. Y este método hace algo realmente sencillo. Fíjate, lo que hace es le pasamos estos datos, que son los bytes y el tipo, y utilizamos la función pow de php. Básicamente, lo que hacemos es pasarle un número, que es 1024, un mega, y aquí vamos a pasarle el índice de lo que hayamos obtenido a través de size types. Y básicamente este sería el número y este sería el exponente. Y con eso podemos hacer bytes entre divisor y nos va a retornar el valor para cada uno de los tipos. Así de fácil, no tenemos que hacer nada. Gracias a esta función lo que conseguimos es que si limpiamos, si yo le pido 2 megas en bytes, me retorna esto. Si le pido 2 megas en kilobytes, me retorna esto. Si lo pido en megabytes, me retorna esto. Y si lo pido en gigabytes, me retorna esto. Y al igual que tengo esto, podría ir añadiendo las siguientes unidades a mi array de tipos y podría calcular automáticamente, sin tener que calcularlo en cada caso, utilizando el exponente, pues la unidad que tenga que utilizar en cada caso. Y esto realmente es muy interesante esta funcionalidad que estás viendo aquí, porque como te he dicho, no es solo sacar la información para el front que la podemos sacar y para las validaciones. No solo eso, sino que esta configuración, esta lógica, este dato que nos retorna, es el dato que nosotros deseamos versus lo que tenemos configurado en el servidor. Así que no es tan plano como lo que nosotros pongamos, sino que es lo que nosotros pongamos con la configuración que tenemos en el servidor. Con esto sabemos que como nos vamos a quedar siempre con el valor mínimo, no vamos a tener ningún problema y lo que vayamos a permitir tanto en el front como en las reglas de validación va a estar sincronizado, que es tremendamente importante. Y aparte de eso, nunca nos vamos a exceder de la configuración que tengamos en el servidor. Así que nada, espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante. Yo te invito a que revises tus proyectos si no los tienes configurados de esta forma porque realmente es muy interesante. Esto puede llegar a funcionar muy bien y es una implementación muy sencilla que podemos utilizar en cualquier lugar. En base a un pequeño archivo de configuración vamos a poder configurar todos los lugares donde vayamos a subir archivos. Luego simplemente vamos a leer este archivo de configuración, donde podemos poner, por ejemplo, que el tamaño máximo para subir en un post van a ser 2M y con eso vamos a poder pasarle el Decided a este método y le vamos a decir si lo queremos en megas, si lo queremos en bytes, si lo queremos en kilobytes, si lo queremos en gigabytes, en lo que queramos. Y vamos a poder tenerlo todo centralizado para poder mostrar la información correcta en el front y poder utilizar esta información también en las reglas de validación del árabe. Así que nada, espero que te haya parecido interesante, que te haya gustado. Si es así, te agradezco mucho, como siempre, que compartas, que te suscribas, que me dejes un comentario y recuerda que estamos de promoción en la plataforma en cursodesarrollweb.es. De momento es una promoción para arrancar el mes de septiembre, ya veremos hasta cuándo dura, pero bueno, con eso también, si te suscribes a la plataforma, me apoyas y me ayudas para poder seguir creando más contenido y también me motivas. Así que nada, gracias por tu tiempo, espero que te haya parecido interesante y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.